Los éxitos lógicamente en el futuro, porque sabemos que Kraken es algo sinónimo de fuerza, de energía y es uno de los grupos que mejor representa a nuestro departamento. Jorge, bienvenido a La Música 98.9. Muchas gracias Donnie, contentos de haber hecho nuestra primera gira internacional y dispuestos a hacer muchas más cosas de aquí en adelante. El Teclista también saluda. Muchas gracias y ojalá que les guste el programa y les damos un saludo a todos los que gustan de nuestra música. Hugo, espero que ella vuelva de nuevo. Claro, no, de verdad que vamos a volver pero a Venezuela y ya que estamos acá de regreso vamos a contar las anécdotas y todo lo bien que nos han recibido los venezolanos y nuestro manager estará complementando la información después. Y el manager lo conoce todo Jairo, bienvenido a La Música 98.9. Gracias Donnie, buenas noches a toda la gente que a esta hora ve tu especial y verdad que estamos contentos de haber hecho historia porque partimos la historia del rock en Colombia en 2, la primera vez que un grupo colombiano sale a nivel internacional y aquí venimos a compartir con ustedes nuestras experiencias. Bueno, muchas gracias por serme invitados. Aquí está para iniciar el especial de La Música 98.9. Nos diga cuál es el video que sigue Jairo. Bueno, vamos a escuchar entonces y a presenciar a Michael Bolton. ¿Qué experiencia para usted? Para mí demostrar. Para mí fue el comportamiento de los venezolanos para con nosotros. La verdad que fue excelente, no hubo ningún tipo de roces y yo pienso que eso fue muy reconfortable para el grupo porque de una u otra manera habían tensiones por los políticos y esto y la gente se portó excelente. Cuando llegamos en el aeropuerto habían ya dos camionetas esperándonos, una para los músicos, otra para los equipos. Todo estaba súper organizado y esto de verdad me llamó mucho la atención porque yo esperaba que todo fuera a salir un poco más regular pero todo fue excelente, de verdad que sí. Bueno, Jairo, por lo menos pudo ver el concierto bajo su propia estatuilla, llamémoslo así. ¿Cómo vio usted a la gente de Venezuela? Bueno, la verdad es que fueron demasiadas las sorpresas, empezando por el empresario porque nos trataron tal y como tratan a las estrellas y a la gente que viene acá. Teníamos todo lo que un artista puede pedir y más, o sea, un hotel cinco estrellas con todas las condiciones dadas, todos los elementos necesarios, un recinto impecable, pero la mayor sorpresa fue encontrar gente con pancartas que decían por fin Kraken en Venezuela. Yo creo que eso fue increíble y el respaldo total. La gente parecía que hubiera visto a él que cantara así a 15 días, le seguían las entonaciones que él hacía, los cánticos que él estarareaba y la compenetración fue total entre el público y la gente de Kraken. Bueno, que sea ustedes mismos que juzguen cómo le fue a Kraken en Venezuela desde que llegaron al aeropuerto hasta que volvieron a la ciudad de Medellín. Aquí está Kraken, nuestros invitados especiales en la música de 98.9. En estos momentos, Jairo, si no me equivoco, ¿estamos viendo la propaganda de la cadena de televisión en Venezuela? Sí, señor. Esta es la identificación de la cadena Omnivisión, una de las cadenas, al igual que Televen, que estuvo publicitando y haciendo en parte la cobertura del evento Festival de Rock Sin Fronteras. Festival de Rock Sin Fronteras. Con lo mejor del rock en español. Y aquí estoy de... Kraken y desorden público en concierto. Festival de Rock Sin Fronteras. Otra presentación de Amigos Omnivisión. Esto es La Música 98.9, hoy con nuestros invitados especiales Kraken. Bueno, Jairo, arranque pues. Bueno, acabamos de ver el comercial que pasó la televisión venezolana anunciando la presencia de Kraken. Y en este momento estamos viendo el arribo de la agrupación al aeropuerto Simón Bolívar de Caracas. Vemos los gestos de todos y cada uno cuando van apareciendo. Ahí sale Hugo, el intrépido. Acaba de salir Jaime Ochoa. Viene Elkin Ramírez. Y de verdad que es inenarrable la sensación que se experimenta cuando un sueño de toda la vida, desde antes de que ellos fueran músicos, y desde antes de que uno estuviera al frente de una agrupación de estas, soñaba con poder internacionalizar algún día el fenómeno musical colombiano. Y de pronto el haber pisado el suelo de este aeropuerto en calidad de músico invitado a ese país es una sensación que para todos se ha convertido o se convirtió en ese momento en la máxima ansiedad realizada por todos y cada uno. En este momento estamos esperando los equipajes y estamos, pues como ustedes ven, haciendo unas tomas para lo que nosotros llamamos la egoteca, o sea, el archivo de cosas que nos suceden y que cada quien quiere tener en su recuerdo. Si es que algún día llegamos a viejos, podérsela mostrar a los hijos. En este momento estamos ya subiendo a los vehículos que desplazó la organización para dirigirnos posteriormente, y en este momento lo hacemos, hacia los estudios de Televen, la cadena de televisión más importante de Venezuela, para realizar el primero de tres programas de televisión que realizó Kraken en este viaje. Vamos haciendo un pequeño recorrido por las principales avenidas de Caracas rumbo a los estudios de Televen. ¿Cuánto duró el vuelo? ¿Cómo fue? ¿Salieron de Medellín, Bogotá? ¿Cómo fue el interinario? Bueno, todo fue una proeza. Para empezar, los papeles se tardaron ocho días más de lo esperado. Nuestra gira estaba planeada para llegar ocho días antes. Están viendo en este momento los estudios de Televen. Llegamos ocho días después de lo planificado. Todos los programas hubo que postergarlos, las entrevistas igualmente. Y el viaje mismo fue toda una proeza. Llegamos a Cúcuta, pero resulta que hubo que hacer escala en Bucaramanga. Y perdimos el tiempo que teníamos para hacer el transbordo a un avión en San Cristóbal que nos llevaría hasta Caracas. Afortunadamente, el avión de San Cristóbal se demoró en llegar a la ciudad de San Cristóbal. Y el vuelo duró más o menos una hora, pero llegamos con el tiempo justo. Bueno, Jorge, ahora nos estaba comentando en este programa de que todo esto lo estaba viendo la gente en Venezuela en vivo. ¿Cómo fue esta experiencia ya viéndolo usted no en vivo? No, bueno, realmente el programa se grabó en vivo. O sea, no fue un playback con pistas, sino que lo que estábamos tocando realmente se grababa para televisión. Y con eso hicieron un especial de media hora con Kraken, con Carlos Somobono para La Noche Musical, que es un programa ya de mucho prestigio, estilo Siempre en Domingo. Usted lo ha visto, El Mexicano, es algo así. Entonces, sí, con Rol Velasco. Entonces, la idea era hacer un programa completo dedicado a Kraken, mostrando nuestra música. Originalmente íbamos a grabar solamente cuatro temas, pero como no nos tardamos sino una sola repetición en cada uno, terminamos haciendo seis temas completicos. Los grabaron todos, no tuvimos que sacar repeticiones. El tratamiento fue excepcional. 35 técnicos organizando todo lo que fue el montaje de televisión, entre luminotécnicos, camarógrafos, productores. Nuestros ingenieros de sonido, afortunadamente, íbamos con dos. Uno se encargó de la consola máster en estudio y el otro se encargó de la grabación para televisión. Eso fue de las mejores experiencias del viaje. Estos son los apartes de la visita de Kraken a Venezuela en la música 98.9. Bueno, Jairo, expliquemosle a la gente la música 98.9. ¿Cómo hizo usted esta grabación? Bueno, aparte se filmó directamente al escenario y otra como esta que estamos viendo en el momento, la hice directamente del monitor en el cual se iban viendo las imágenes que ellos, no sé si sea el término, switcheaban, o sea, iban ponchando diferentes cámaras. Entonces decidí filmar parte del monitor, como ustedes ven ahí, es el monitor con el cual el director estaba dando las órdenes respectivas para los cambios de enfoque. Debido a que como esta empresa de televisión hace muchas cosas por satélite, ¿cuándo supuestamente va a salir o si ya salió este programa? No, este programa es el primero de la serie de la noche musical y debe estar saliendo a mediados de mayo. Va a ser, ellos estaban en el dilema de cuál sería su primer programa y Carlos Omobono, que nunca en su vida había presentado rock, se llevó una gratísima sorpresa con Kraken al punto de decir que con este programa iniciaría la serie de los especiales de la noche musical. O sea, la gran sorpresa nos la vamos a llevar todos nosotros acá en Medellín, que con antena parabólica podemos coger esa cadena de televisión y en cualquier momento pues ver ese especial. Pero a ustedes se los van a enviar más adelante ya editado para luego presentarlos, ojalá aquí en La Música 98.9. Bueno, claro, si ustedes tienen la disponibilidad, nosotros con gusto, además nos encantaría poder compartir con la gente de Medellín esta gratísima experiencia, porque de verdad que fue increíble. Las experiencias que hemos tenido en televisión no han sido las mejores, el tratamiento de cámaras no es bueno, la predisposición de los mismos propietarios de los espacios no es muy buena con los grupos locales. Y allí nos encontramos con todo lo contrario. Para empezar, en la noche se hizo la ecualización, al día siguiente, en la mañana estuvimos haciendo la grabación en vivo y nos tenían un desayuno tipo buffet, contrataron 13 meseros con su capitán para que nos atendieran en el momento en que quisiéramos algo. Había, como decía Jorge Aburo, un equipo de 35 personas destinado solamente para los cinco peludos de Kraken. Bueno, Hugo, ¿cuáles fueron las canciones que interpretaron esa noche? Bueno, básicamente iban a ser cuatro temas, que eran Rostros Ocultos, Imperio de Soledad, Lágrimas de Fuego y No Me Hables de Amor. Pero Homobono se fue... Tranquilo, yo no le voy a hablar de amor hoy, tranquilo. No, 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 eso ya fue el pasado, Donnie. No, pero de verdad que Homobono se entusiasmó con la idea, vio que el grupo podría jalar más, entonces él ofreció hacer otros dos temas, entonces fueron seis temas incluyendo Lágrimas de Fuego e Hijos del Sur. Estos son las partes de la visita de Kraken a la ciudad de Venezuela, el país de Venezuela, Caracas. Lágrimas de Fuego y No Me Hables de Amor. La música de 98.9, Donnie Miranda y todos los integrantes de Kraken acompañándolos hoy en este gran especial debido a la gira, la mini gira que hicieron los integrantes de Kraken. Bueno, ¿dónde estamos en este momento, Airo? Estamos en lo que podríamos denominar el recinto sagrado de la música en Latinoamérica. Estamos en el poliedro, el eje central de lo que significó nuestra visita. Como pueden ver, aparte del recinto, esta es parte del equipo que teníamos en consola, los diferentes efectos, las consolas de sonido, la consola de monitores, y ese que apreciamos en este momento es el escenario, en las horas de la tarde cuando apenas estaba haciendo la ecualización respectiva y el montaje de los equipos. ¿Cuántas personas caben para llenar esto? Alrededor de 21.000 personas. Bueno, ¿en este momento qué estamos viendo? Es una entrevista realizada para el programa más importante a otro nivel, o sea, es un programa musical, pero ya en otra cadena. No es Televen, es Omnivision y lo hace Erika Tucker. El programa se llama A Toque y esta es la primera vez que en este programa se incluye una banda de rock. Es el programa, como te digo, más importante, pero dentro del género de baladas, de la línea, digamos, tipo Franco De Vita, Jordano, ¿no? Y Erika, por las referencias que tenía de Kraken, decidió hacernos una entrevista y le gustó tanto que decidió incluirla dentro de su programa haciéndole un espacio de unos 15, 20 minutos. Bueno, ¿esto ya salió allá en Venezuela o todavía no? Salió el sábado anterior. Bueno, ¿y tienen algunos comentarios acerca de lo que la gente vio en Venezuela? ¿Comentarios respecto a lo que vieron del programa? No, en realidad no, solo del empresario con el que hablamos esta semana, nos dijo que el programa había salido muy bien, que Erika le había dedicado más espacio del que habíamos pactado y que los comentarios siguen siendo muy buenos, al punto de que ya está prácticamente lista el retorno de Kraken a Venezuela en un mes y medio, más o menos. Y estarán durante dos meses en Venezuela y estarán en ocho ciudades, ¿eso es cierto? Sí, señor, estaremos haciendo dos noches de nuevo en Caracas, ya en un sitio, no el poliedro, sino algo que se llama Mata de Coco, que es un recinto más pequeño, pero con unas características igualmente excelentes. Estaremos en Puerto La Cruz, en Mérida, en Barquisimeto, en Valencia, Maracay y estaremos también en la Isla Margarita. La música 98.9 con la visita de Kraken a Venezuela. La música 98.9, Hugo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Donnie, y a la música 98.9, espero que disfruten de este documental. Gracias, Airo. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y dispuestos para cuando nos quieran tener de nuevo con ustedes. Y ahora en la música 98.9, dos de los mejores con Kraken, vestida de cristal y una vez más.